Mi nombre es Caracas, soy una mujer joven, tengo 444 años, que es su juventud X. Esta historia es sobre tres lugares míos que de cierta manera me hacen sentir especial. Tuve que modernizarme, me obligaron mis cabellos rojos, digo, mis techos rojos y mis haciendas nanay nanay. Ahora soy puro concreto, edificios y autopistas, o sea, lugares todos pipiriznais. Pero no todo lo mío es así, deja que te eche tres cuenticos. El directo local tiene aproximadamente como 90 años establecido aquí. Siempre he estado en esta zona. Anteriormente estaban unos como cinco locales más allí hasta que hicieron este edificio que tiene como 80 años o 70 años. Un negocio que todo el mundo lo conoce porque anteriormente esta era una zona sumamente concurrida. Porque lo quedó ahorita en la plaza del Venezolano, esa era un mercado libre, el mercado de San Jacinto, que se llamaba. Todos esos personajes venían a comprar sus alimentos y pasaban por aquí. Y ya no hay tantos sombreros. Y ya no hay tantos sombreros. Y ya no hay tantos sombreros. En su época me enorgulleció, pero le están dejando morir la magia. Es más, vámonos para otro lado. Y ya no hay tantos sombreros. Este negocio nace a través del fundador San Jacinto. Este negocio se llamó Toma Domingo Rodríguez Llanes. Y el negocio comienza a funcionar un primero de mayo del año 28. Y este negocio ha pasado por varias etapas, pues, de renglones distintos. Porque aquí hubo hasta licorería. De casualidad no hubo farmacia, pero sí había artículos de farmacia. Pero quiero decir, en completo, una farmacia. Pero aquí ha habido de todo. Esta es una encalada mixta. Siempre tuve la intriga que por qué mi padre le puso el nombre Laminita. Nunca pude lograr, ¿sabes cuál era el origen de que él le quiso poner a este negocio Laminita? Bueno, debido a ese nombre, entonces yo, entre mi hermano y yo, pues, hemos ido dándole vuelta al negocio. Y hemos tenido, lo que te dije anteriormente, como una ensalada mixta. Un poquito de cada cosa. Bueno, y aquí hemos estado durante 83 años. Con ese sabor típico criollo que el viejo nos dejó, pues. Con el estímulo de las personas, de la radio, de la televisión. Hasta resolvió, ya llevo 47 años. Aquí detrás del negocio. Y no sé qué irá pasando. Aguantaremos, pues, hasta donde Dios nos dé la oportunidad de seguir luchando aquí en este negocio. Escucha. Mi amor, eso ha sido desde venta de verduras. Te voy a llevar ahora a un lugar único. Apuesto que ni lo conoces. ¡Gracias! 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 Para mí, eso es una descendencia de él, que como él es andino y es en Mérida y por ahí, le gusta la cultura y todo eso, y se enveró para hacer este tipo de negocio. Bueno, tengo aproximadamente como un mes que estoy viniendo para acá. vine a visitar al amigo acá. Vine a visitar al amigo acá presente y me gustó como este lo ha formado. Bueno, viendo las antigüedades, cosas que yo nunca en mi vida había visto y ahora las estoy viendo acá, pues, me causó impresión y hasta ahorita me he amañado en venir para acá, pues. La música, que por lo menos que es agradable, son músicas viejas. El ambiente, hay una energía muy positiva, pues, por las cosas, y es fresco, no hace falta aire acondicionado, porque el sitio es fresco, pues. O sea, que de manera tal como yo, mucha gente, el que viene, quisiera seguir viniendo, pues, porque le encantaría, como me encanta a mí estar aquí. Efectivamente, para muchísimas de las personas que acudimos a este lugar, me parece un sitio acogedor, porque se puede estar en familia. Aparte que evocamos muchísimos recuerdos de lo que era la Caracas de la Entier. Efectivamente, es muy significativo el lugar, porque el tipo de mujer colocas. Y más que todo, es un centro de reunión de muchísimos amigos que nos hemos congregado por muchísimo tiempo. No solamente estos ocho años que yo tengo que ir a este lugar, sino muchísimos más tiempos y personas que es un ícono y que es de una u otra forma que en la historia, en esta parroquia. Primero, hubo una impresión así de asombro, al ver tantas cosas reunidas, con tanto valor histórico, tantos objetos, tanto inanimados como animados, porque incluso estaba la presencia de una persona que cumplía alrededor de 98, 100 años, que había trabajado como cocinero más de 80 años en este sitio también, muy conocido por todos nosotros aquí. A su vez también la cantidad de objetos y monedas, billetes, sobre todo lo que nos impresionó son las fotos de Armando Caberón, que no sé, de una u otra forma no la he visto publicada en ningún texto ni que trate de arte, ni que trate de historia, entonces son cosas originales, inéditas. Aparte de eso, bueno, muchísimas de las fotos antiguas de Caracas, cuando los años 60, la construcción del centro de Caracas, y los ojosos que efectivamente han etiquetado algunas de estas fotos, aunque no pertenecen a las originales, pero de una u otra forma te lleva a la comunicidad. Ese fue lo principal, lo que efectivamente me llamó la atención la primera vez que te he visto. ¿Te gustó? Déjame decirte que es bien agradable. Uno se toma sus birritas y borra lo menor, como dirían los tutis de la zona. Soy Caracas, una mujer latina y para muchos peligrosa, emperatriz del caos, pero sobre todo soy ciudad perfumada de gasolina, estrés y humo de cargos. Tengo lugares que se resisten a ser devorados por la modernidad, que se rehúsan a morir en el olvido, ganando la batalla contra el tiempo. ¡Suscríbete al canal!